Me hubiera gustado que hubiera estado más presente en casa, tener más su figura presente en mi vida. Me sentaba con él un poco a hablar y rápidamente se marchaba de nuevo al segundo trabajo que tenía. Mi padre no ha dedicado mucho a sus hijos. Es la madre que se cocina, bañar los niños. Gestora, economista, cuidadora, enfermera. Había días que él se iba a trabajar y yo no le veía y no le veía hasta las 10 de la noche. Mi madre siempre ha estado más cercana a esos momentos de crianza, de conversaciones, de estar pendiente de las cosas que pasaban en el día a día. Mi padre sí que nos ofrecía mucho tiempo, acompañamiento, actividades y demás para que mi madre se liberara un poco de ese tiempo también. Gauza, conak, aita que iten dute. Está, bueno, hola, venga, guasen, tira, inga, guasen. Nerea, aita, era matenindúen, eskolas kanpokoekin zagustieta, era, bebai. Eta hori ama beintzat etze goen. Convencimiento de que mi padre lo hizo lo mejor que pudo e intentó ser de otra forma a su referente de padre de mi abuelo, pero no era esa presencia que yo luego he descubierto que hubiera necesitado. Es un cambio total de lo que yo he recibido a lo que estoy dando. Que necesito estar con mi hijo, que necesito transmitirle, que necesito estar con él, descubrirle. La comunicación, por ejemplo, que veo o que tengo yo ahora con mi hija, pues yo no la tuve en su día. Todo el tiempo que hablo con mi hija, de colegio, de no colegio, de chicos, de la vida, o sea, de todo eso, esas conversaciones yo con mi padre, pues no las tuve. Es el día en que mi madre le mosquea, que esté tan volgado y ese choque generacional y cultural, pues está ahí. Y muchas veces te dice, ya te voy a hacer unos tapas para que no trabajes tanto. Demasiado volgado para ser el padre. Actualmente sí que veo más equilibrio, pero sigo viendo desigualdad. Actualmente ya no es todo el peso para uno o todo el peso para otro. Y hoy es el día en el que, yo digo yo, todos los besos que podamos darnos, abrazos, ir de la mano y acompañar en lo que estés viviendo. Y compartir aquello que yo esté viviendo contigo, adelante. Y no hay que ocultar. Igual con mi padre no he tenido una capacidad de diálogo muy fuerte, casi nunca. Pero ahora, por ejemplo, noto que él recurre a mí más que a mis hermanos en muchos aspectos. Entonces, eso también me ha enseñado a que el diálogo es importantísimo. Es que tu con ukeen, itxugoso hago a querer. Etxene, itxarreco hago, eña, aguchitane, esatentzene, maitesa y tutuesa la coitza que está. Yo me he sentido muy querido de pequeño, aunque mi padre no estaba presente y mi madre muchas veces tampoco. No verbalizaban ese amor tanto como nosotros lo verbalizamos ahora. Con mis hijos lo que he aprendido es a verbalizar más el amor hacia mis padres.